Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, es Día de los Niños y estas son las breves del Ángel. En la mañanera de hoy Andrés Manuel estuvo acompañado de un grupo de niñas y niños que han de haber estado bien divertidos, aunque al final los invitó a desayunar para compensar supongo. Dentro de los temas que destacan el día de hoy en la conferencia está la aprobación ayer en el Senado de la República, 120 votos a favor, nada más dos abstenciones, de la reforma laboral. Ojalá sea de beneficio para los trabajadores, pero sobre todo la verdad es que era prácticamente un requisito para que en Estados Unidos avance la aprobación del T-MEC, que es lo que más le importa al gobierno mexicano de todo este asunto. Mañana es primero de mayo, va a haber marchas y protestas. Andrés Manuel dijo yo no voy a estar en el balcón, ya son otros tiempos y eso se tiene que desarrollar nada más entre los trabajadores. Y finalmente anunció que vienen más medidas de austeridad, menos viáticos, menos viajes, menos telefonía. ¿Usted qué opina? Con base en cifras oficiales, Animal Político ha revelado que se han multiplicado las denuncias por robo adentro del transporte público en la Ciudad de México. Estamos hablando de 1,056 casos de robo en el metro, de 1,000 casos de robo en microbús y también 257 robos adentro del metrobús, nada más en el primer trimestre de 2019. Estamos hablando de aumentos con respecto al mismo periodo del año anterior de 500, 600%, 167% y es terrible. Por lo menos esta procuraduría no oculta las cifras como lo hacía Mancera, pero sobre todo nos demuestra que no hay margen de error en el tema de seguridad para Claudia Sheinbaum. Atentos a lo que pasa en Venezuela. Juan Guaidó esta mañana ha liberado a Leopoldo López de la custodia militar en la que estaba y en conjunto han hecho un llamado a toda la población para salir a las calles y comenzar lo que llaman Operación Liberación. Es un día crucial. También el gobierno de Maduro ha llamado a sus milicianos y a la gente que los apoya para defender el Palacio de Miraflores. Va a haber marchas, va a haber manifestaciones y se prevén enfrentamientos. Estaremos atentos. Esto puede ser un golpe de Estado. Ayer el Departamento de Defensa de Estados Unidos autorizó el despliegue de 320 soldados más en la frontera con México. Esto se suma a los 2,000 efectivos que ya tienen ahí de la Guardia Nacional y también 2,900 soldados que ya estaban reforzando las labores anti-inmigrantes. Todo esto se da en el marco de un tweet de Trump. Ya ve usted que dice nuestro presidente que Trump es muy respetuoso de los mexicanos. Bueno, pues ya reiteró en su cuenta de Twitter que México es uno de los países más peligrosos del mundo y que nuestra frontera en el norte está controlada por coyotes y por los cárteles de la droga. ¿Qué le parece? Y cerramos con algunos datos del Inegi por el Día del Niño. En México se festejan los 30 de abril desde 1924 cuando lo propuso José Vasconcelos. Hay 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes en México, lo que representa el 30% de la población total. De ellos, los más pequeñitos, los que van de 0 a 11 años, son 24.6 millones de mexicanitos. Hay que cuidarlos. Si lo hacemos bien con ellos, lo estamos haciendo bien con nuestro país. Pero eso usted ya lo sabía, verdad? Estas son las breves del día de hoy. No se le olvide hacer su declaración anual. Hoy es el último día. Síganos en nuestras redes y para más información, angelmetropolitano.com.mx.